bueno chicos bienvenidos nuevamente al canal hoy les traigo algo que es un poquito tedioso por así decirlo no a todos les gusta pero les prometo que les va a ayudar a hacer más ordenados y a trabajar más eficientemente en lightroom hoy contamos con nuestro asistente sacha sacha la grid ya sabrán de dónde viene ese nombre no 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 ya ahora sí comencemos bueno obviamente lo primero que tenemos que hacer es guardar nuestras imágenes en el computador y hay que exponer mucho hincapié en que seamos ordenados nadie quiere determinar después que se le pierde las fotos del matrimonio o que tiene que editar una cosa y no las puedes encontrar porque bueno eres un desordenado que a todos les puede pasar conectamos nuestra camarita vamos a por nuestras fotos en este caso unas que hice junto a oculus world un gran amigo muy talentoso por cierto así que síganlo se los dejaré aquí así que vamos desde la primera hasta la última foto la copiamos y les recomiendo que tengan una carpeta dedicada a los raws en este caso estas son todos los raws que yo debo y lo siento le debo muchas fotos a todos creamos la nueva carpeta que diga okurus y las pegamos algunos les gusta trabajar directamente desde el catálogo importarlas desde el programa lightroom pero la verdad a mí no me gusta porque quiero saber cuánto espacio estoy ocupando cuánto espacio tengo disponible y dónde están mis fotos en físicamente por así decirlo ya sacha 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 sal de ahí te fuiste bañada ahora sí copiamos todas las cosas simplemente abro con clic derecho lightroom classic y debería lanzarme la aplicación bueno entramos al lightroom y nos muestra esto a mí me gusta seleccionar todo importar todo porque después voy a ir eliminando todo aquello que encuentro que no me gusta que puede que sí puede que no lo que he editado puede salvar lo vemos después ojo aquí en crear previsualizaciones esta es la calidad me gusta dejarla en unos a unos que es la calidad máxima que me va a permitir para ver las imágenes en lightroom luego crear previsualizaciones inteligentes esto si bien consume muchos recursos al momento de importar las fotos te permite ir cambiando de foto a foto mucho más rápida entonces claro la dejas importando va a demorar un poco más pero al momento de editar y seleccionar las fotos en la aplicación vas a poder moverte más libremente sin esos lag que da la aplicación constantemente no importar su puesto duplicados obviamente ajustes de revelado ahora voy a poner ninguno porque vamos a crear nuestro ajuste de importación yo tengo varios aquí según el lente ocupemos importar bueno aquí como les dije va a ir importando me va a demorar un buen rato porque son dos operaciones bueno aquí les recomiendo que vayan a darse una vuelta que no se vean sus mensajes de facebook instagram lo que sea porque esto va a tardar un poquito listo una vez terminada la importación sólo le ponemos ok y les enseñaré un truco para ir seleccionando a medida que vamos viendo las imágenes vamos simplemente con la equis marcando aquellas que no nos gustan que salgan con los ojos cerrados por ejemplo que están fuera de encuadre aquellas que sean idénticas y lo bueno es que aquí pueden ir haciendo zoom y van comparando por ejemplo me gusta más esa que tiene el bokeh rojo pero esa no perfecto ahora qué hacemos lo que hago yo es volver a la vista de cuadrícula ponemos aquí arriba en atributo presiona que arriba el filtro basado en el estado del indicador en este caso todas las que están rechazadas control más a selección todo y suprimir ahora es decisión de ustedes si quieren quitarlas del catálogo simplemente para mantener los raw o eliminarlas del disco duro yo las borraré del disco duro porque no las ocuparé para nada y no es una pega que me paguen tampoco así que no corro ningún riesgo quitamos el filtro y nos quedan estas sabrosonas fotitos del oculus ahora les enseñaré a crear un preset de importación que les ayudará a ahorrar un poco de tiempo en el tema de la edición yo siempre utilizo la curva de tonos entonces creo estos tres puntitos sin mover nada de eso aún quita la aberración cromática todo esto según el lente en automático en este caso es un lente analógico así que no va a decir nada dejemos y la calibración de color esto es bastante importante para algunos que les quedan los tonos de piel medios extraños medios verdes volados ten en cuenta que sea la última versión versión 4 y aquí vamos jugando con los tonos simplemente por ejemplo a mí me gusta que el azul sea un poquito más cian que el verde sea un poquito más azulado pueden verlo ahí y que el rojo que manda en la piel sea un poquito más naranja perfecto pueden ver el antes y el después entonces una vez listo esto los ajustes los puntitos que luego nos ayudarán vamos a aquí crear ajuste preestablecido y le ponemos un título simplemente import 210 milímetros f4 crear qué pasa con esto donde antes dijimos que importar sin ningún preset de importación nos va a poner esto y cada vez que abramos una foto ya vamos a tener estos puntos creados para ir modificando de forma más rápida y eficiente nuestra fotografía lo siento chicos este no es un tutorial de edición sólo de flujo de trabajo el próximo podrán ver una edición pero les tengo un tip sabrosón al final del vídeo bueno estamos listos pudieron ver un poquito muy rápidamente cómo edito esta fotografía son ajustes mínimos en realidad lo que hice algo que recomiendo siempre es ver su foto con fondo blanco luego con fondo negro porque así nos aseguramos de que tenga el contraste que deseamos de que los negros no sean ni muy negros o si lo quieren más negros está bien y que los blancos sean a un nivel que no se agrade por ejemplo el fondo de instagram es blanco aquí pueden verlo más como se verá en su grilla ahora les recomiendo mucho mucho tener una referencia de los colores que quieren lograr en especial si tienen un monitor que no sea ips que no tengan los colores bien calibrados así pueden evitar sorpresas al momento de subir la foto a su teléfono o a cualquier lugar que le digan que la piel se ve verde que la que se ve morada así que simplemente vamos a abrir mi propio instagram porque me gustan esos colores lo ponemos por aquí y comparamos la verdad estoy bastante contento con el tono la iluminación así que ok le damos el visto bueno una vez que tengamos listo el ajuste de una de las fotografías no tenemos que hacerlo con todas simplemente podemos utilizar este truco que les traigo aquí con el chip presiona la primera luego van hasta la última y presionan esto de aquí sincronizar qué significa esto va a copiar todos los ajustes de la primera foto hasta la última así se ahorran un montón de tiempo y aquí pueden elegir qué cosas quieren copiar ajustes locales como los pinceles tratamientos correcciones de lente colores tonos todo lo que sea eliminación de manchas etcétera así que sincronicemos y si vamos cambiando de una a la otra verán que ahora todas tienen el mismo contraste el mismo ajuste ahora sólo nos queda hacer correcciones para que todas tengan la misma exposición tono lo que sea otro tips cada vez que hagan un cambio en los ajustes de iluminación de color lo que sea para verificar que esto le suma o puede que no aporte mucho en la foto original simplemente apreten shift y s pueden ir viendo del antes y el después rápidamente ya entonces tenemos todo listo con los ajustes que hacemos ahora exportar que les recomiendo al igual que cuando tenemos nuestros raw organizados en una carpeta específica ahora yo lo que hago es tener nuestras exportaciones en otra carpeta específica vamos por ejemplo a nuestro secundario a nuestro disco duro creo una carpeta que se llama exportación aquí dentro van a ir guardándose todos los jpgs que vayamos exportando pero lo hacemos desde acá vamos a seleccionar esta hasta esta o control más a para seleccionar todo clic derecho exportar exportar pueden ver aquí que dice disco duro y export que es la carpeta de exportación que les acabo de mostrar colocar en subcarpeta y le ponemos el nombre de nuestro cliente un texto medida el mero oculus y aquí es donde les traigo el truco sagrazón del día cómo evitar la pérdida de calidad de las fotos al subirlas a instagram es bastante simple vamos aquí abajito a esto cambiar tamaño de imagen esto va a estar desactivado por defecto así que lo presionamos le ponemos redimensionar borde largo 2048 píxeles que es el máximo de resolución que yo me permito para que instagram no me la comprima como saben la mayoría de las cámaras tienen aproximadamente 24 megapíxeles un poquito más un poquito menos pero instagram solo utiliza dos entonces para qué vamos a exportarla en 24 megapíxeles quizás para otras cosas como gigantografías pero para instagram les recomiendo esto un máximo de borde largo de 2048 píxeles resolución ok 300 dpi enfoque para pantalla calidad alta otra cosa que me gusta agregar en el propósito procesamiento o que me cuesta hablar hoy es esto después de la exportación mostrar en el explorador esto permite que se nos salte a la vista cuando ya esté lista la exportación así de simple por lo que podemos seguir no sé viendo vídeos en youtube jugar en instagram lo que sea y cuando esté listo la carpeta de fotos le va a saltar encima y le ponemos exportar esperamos un ratito más termino ya listo está exportado entonces ya nos saltó a la vista esta maravillosa carpetita donde están todas y cada una de las fotos pueden ver que el peso aquí abajo indica casi un megabyte eso es porque cada uno de los jpg que tenemos exportados aquí están optimizados para redes sociales ahora qué hago con esto lo que hago yo es utilizar una nube virtual en este caso google drive donde pueden ver que también tengo absolutamente todo bien organizado sesiones aquí creo una nueva carpeta o plus street vamos a la carpeta y arrastró todo esto hay estamos listos todos felices ahora simplemente tomo en este enlace para compartir y se lo envío a mi amigo oculus por whatsapp así que esos chicos espero que les haya ayudado un poquito más en cuanto a su organización espero que a nadie se le pierda ninguna foto lo que nos ha pasado a todos por otra parte les quería agradecer muchísimo a todos por los buenos comentarios las buenas vibras que dejaron en mi tutorial anterior que fue el primero así que con esto nos motivamos a hacer más tutoriales el próximo sí o sí será de edición para que se vayan preparando para que se vayan suscribiendo al canal y activando esa campanita que está por ahí así no se perderán en ningún momento de lo que vaya lanzando muchas gracias a todos comenten que les pareció abajo si tienen algún otro dato para mejorar su flujo de trabajo en lightroom déjenlo aquí déjenlo aquí abajo con un sabroso like eso es todo por hoy y nos vemos en la próxima chau